... ...el Colegio El Faro de Mazagón ha dedicado este año su Semana Cultural a Doñana... ...como un paraíso natural lleno de esperanza y de futuro... ...que volverá a resurgir tras el devastador incendio... ...que sufrimos el pasado mes de junio. El alcalde de Moguer Gustavo Cuellar y el teniente alcalde de Mazagón Paco Martínez... ...asistían en la mañana del jueves a la jornada de Puertas Abiertas que organizaba el centro... ...acompañados por las concejalas de Educación Paqui Griñolo y de Mazagón María José Rodríguez. Uno de los trabajos más llamativos de esta Semana Cultural... ...ha sido la decoración exterior del centro con alusiones a nuestro patrimonio natural... ...un exquisito trabajo que permitirá mantener siempre vivo el recuerdo a Doñana... ...a nuestro privilegiado ecosistema y a nuestra riqueza paisajística. Aunque aún no está terminado el alcalde y los concejales han podido comprobar en primera persona... ...el hermoso trabajo que ha realizado el alumnado de este centro de infantil y primaria. Ya en el interior del colegio y acompañados en todo momento por la directora del Faro María Gracia Peña... ...han recorrido sus instalaciones que se han transformado en un museo de la naturaleza... ...y en el perfecto escenario para proyectar y poner en valor la comarca de Doñana... ...a la que Moguer y Mazagón pertenecen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!